El auditorio del Colegio San Gabriel acogió ayer la presentación de la aplicación Isagri a diferentes bodegueros de las distintas denominaciones de origen de Castilla y León. Se trata de una herramienta informática que han estudiado desde la Escuela de Enología Gabrielista que permite una gestión integral de la bodega a un coste más que asequible. Isagri es una creación francesa y ya se comercializa en España a través de una empresa riojana.